El mítico dúo pop español Andermay estrena en azul y aquí venimos a comentarte todos los detalles de este sorprendente nuevo single. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas, uno de los grupos más míticos en mi vida es sin duda Andermay. Y este dúo la verdad que me ha acompañado a lo largo de mi adolescencia y siempre me da mucho nostalgia escucharlos. Por fin han regresado con una nueva canción titulada En Azul. Ellos mismos en su nota de prensa han aclarado que esto no forma parte de ningún nuevo álbum. Lo cierto es que la canción se escucha apoteósica. Quizás han decidido coger el presupuesto que podrían haber alcanzado un álbum para hacer una sola canción que suena genial. Una canción de electropop muy potente que desde luego hará la delicia de muchos de vosotros. Por eso os voy a dejar aquí abajo la canción. Os aconsejo que la escuchéis porque desde luego no tiene desperdicio. Yo después de este En Azul estoy deseando que por favor confirmen un álbum y volver a escuchar Andermay. Porque sin duda creo que han tenido siempre mucho dinero para hacer electropop. Lo han hecho siempre muy bien con unas letras muy buenas y muy melódicas. Y estoy deseando escuchar más de Andermay. No tengo suficiente de Andermay todavía en mi vida. Así que por favor, si me están viendo, por favor Andermay, láncense con un álbum nuevo. Porque el tema suena espectacular. ¿Quién sabe lo que nos depara con Andermay? Ya sabéis que para estar informados sobre si habrá álbum en un futuro, no habrá álbum, regresarán. No, os lo haremos a ver aquí en Pop News. Os tenéis que suscribir, cretinas, naturalmente, para estar informados de todo ello. Si ya lo habéis hecho, nos vemos en la próxima transmisión. We're sorry. We're sorry. S*** is not in service.